...y seis de la noche y seguimos con edición central elecciones veinte veintiuno. Bueno, hoy día por ser esta semana tan especial, previo a una contienda electoral histórica para nuestro país, toda la semana vamos a tener elecciones veinte veintiuno, media hora más. Hasta las nueve y treinta de la noche nos vamos a ir con este humilde programa que lo que intenta es aperturar la vista, el espectro, para que podamos escuchar y ver a todos y sobre todo podamos decidir al momento que nos toque asumir la responsabilidad y votar este once de abril. Y en esa línea el día de hoy tuvimos un debate entre los cinco candidatos que representaban a cinco posiciones o cinco fuerzas políticas diferentes. Habíamos invitado a todas las fuerzas políticas, nos confirmaron seis, vinieron cinco, pero tuvimos un gran debate el día de hoy. Por cierto, el íntegro de este debate se va a repetir luego de este programa para que tengan oportunidad de volverlo a ver quienes ya lo hicieron y que lo vean pues quienes no lo han hecho y saquen sus propias conclusiones, pero tuvimos una jornada realmente enriquecedora. Estuvimos aquí con Nano Guerra, el número uno de Fuerza Popular, Roberto Sánchez, el número uno de Juntos por el Perú, presidente además de ese partido, Carlos Anderson de Podemos Perú con el número tres, Jan Ferrari, el número diecisiete de Victoria Nacional, el ex futbolista también, Jan Pierre Barea de Renovación Popular, que lleva el número diecinueve. Ellos debatieron aquí presencialmente con todos los protocolos de bioseguridad que dicta la ley, pero además también el sentido común, porque nos encontramos en medio de una pandemia, usaron su mascarilla protectora, su máscara facial y también el distanciamiento respectivo. Pero eso no fue obstáculo para que expresen sus posiciones, sus ideas. En realidad hubo también intercambios entre ellos, pero todo dentro de la línea del respeto, tal como lo manda la responsabilidad en este caso y la advertencia que se le hizo fue esa, aunque no fue necesario porque ellos estuvieron a la altura de las circunstancias. Como dije, fueron personas, candidatos que vinieron bien preparados. Ellos no vinieron aquí simplemente a decir lo que se les ocurría. No improvisaron, vinieron preparados, vinieron con los apuntes que correspondían, abordaron los temas que se les había pactado inicialmente, que fueron ejes claves. Hablaron de educación, hablaron de salud, hablaron de economía, hablaron de seguridad ciudadana. Además, respondieron preguntas directas del público de Lima Este mediante grabaciones que se hizo de estas interrogantes. Ellos las respondieron, todo fue por sorteo, los equipos estuvieron muy atentos a esto. También hubo parejas o duplas en las cuales ellos contrastaron sus puntos de vista. Y no faltaron los puyazos, pero como dije al inicio, todo dentro del marco del respeto. Fue una jornada realmente importante para la democracia. Sobre todo eso, ahí vemos justamente las preguntas del público, que desde la calle, desde donde estuvieron, vieron una cámara de BNP y se animaron a lanzar sus preguntas a los participantes. También el público participó. Además, a través de las redes sociales, del Facebook, ha habido muchísimos comentarios. Luego los hemos visto. La gente ha estado bastante atenta a este debate. También han participado mediante ese código que vemos ahí arriba de las pantallas, el código QR, donde ellos pudieron emitir su voto por quien consideraron que estuvo mejor. Quien pensaron ellos que se desenvolvió mejor en este debate. Y bueno, los resultados ya los hemos visto. ¿Quién me dicen quién fue el que obtuvo la mayor cantidad de votos? Me parece que Roberto Sánchez. Sí, Roberto Sánchez efectivamente fue quien el público de Lima Este consideró que estuvo mucho mejor en el debate. Justo ahí vemos el cuadro de los ganadores. Roberto Sánchez obtuvo un 54.4%, luego Nanoguerra 18.1%, le sigue Jean-Pierre Barea de Renovación Popular con un 12.3%, luego Carlos Anderson de Podemos Perú y finalmente Jean Ferrari de Victoria Nacional. Esos fueron los resultados de la votación del público. Ojo, no es esto una encuesta, no tiene una metodología. Sencillamente las personas que estuvieron atentas, pues nuestro público, digamos, que estuvo atento a esta transmisión que se emitió, además, no solamente por la señal televisiva, sino también por las redes sociales, en todas las plataformas digitales, emitieron este voto. Evidentemente, como dije al inicio, esto no es una encuesta, esto es solamente una expresión de nuestro público respecto a lo que vivió hoy día en este debate, que, reitero, se va a repetir en su integridad, para que ustedes puedan volver a escucharlo, escucharlo tal vez por primera vez, repasarlo, entender bien qué es lo que quisieron decir en algunos casos y, sobre todo, lo principal, votar y votar a conciencia este domingo 11 de abril. Nos encontramos con el señor Rafael Santos. Él es candidato presidencial y se encuentra con nosotros. Nosotros lo estuvimos esperando aquí en el set. Parece que se ha quedado en el tráfico. Rafael, muy buenas noches. Bienvenido. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo están? ¿Te quedaste con el problema del tráfico? Sí, la... ¿Perdón? Sí, me agarró el tráfico, lamentablemente. Estos tipos de problemas, justamente, no tenemos buenas carreteras por los problemas de la corrupción que tenemos, ¿no? Durante 20 años es que no se hacen, más de 20 años que no se hacen proyectos viales, de calidad. Y, lamentablemente, vivimos inmersos en este atraso, justamente porque hay autoridades que tienen sus propios intereses y nos dejan de lado a todos los peruanos. Y, mira, este tipo de situaciones deja de llegar un enfermo a una clínica, un material a una empresa. Entonces, realmente la economía se planta, la salud se planta, el trabajo se planta, justamente por estos señores que ven sus propios intereses. El club de los lagartos. Claro, también son varios problemas que confluyen para que vivas esta situación, te cuento, porque también hay un problema gravísimo de seguridad ciudadana y eso obliga a que los vecinos pongan sus rejas en sus cuadras. Y eso perjudica directamente al tráfico porque solamente se puede circular en vías principales y las rejas están cerradas. En hora punta, eso es justamente... También, también. Bueno, es un problema integral, es un problema integral también con los jueces y los fiscales que una vez que son capturados por la policía los delincuentes, malos jueces y malos fiscales los dejan libres a los delincuentes. Es por eso que tenemos que trabajar de la mano con el Poder Judicial y el Ministerio Público. Rafael, yendo al plano político, la pregunta va en directo. Me gusta que tú hablas las cosas de frente, no eludes las preguntas y dices las cosas como las sientes. Y eso es un punto que te doy para hacerte la siguiente pregunta. ¿Existe alguna conversación con el señor Rafael López Aliaga? Ninguna, tajantemente lo digo ninguna. O sea, acá decir la verdad es ser el chaleco de alguien. Ninguna. Pero no solamente es por decir la verdad, sino que en un debate en el cual tenías a varios candidatos para, digamos, confrontar ideas, solamente se te vio a ti enfocado en tres, que precisamente da la casualidad... Los tres funcionarios públicos, los tres lagartos que están denunciados. El señor Guzmán tiene una denuncia por 400 mil dólares de haber recibido de la empresa Odebrecht. El señor Lescano tiene su vicepresidente que ha sido consorciado de la empresa Odebrecht y es miembro del Club de la Construcción. El señor Vizcarra, que está postulando al Club de los Lagartos porque es un camaleón. Primero era prista, después era fujimorista y ahora está en un cliente de alquiler con su socio, que es el lagarto mayor. Ok, pero en todo caso, ¿no tienes ningún cuestionamiento para el señor Rafael López Aliaga? Bueno, es que no hay ningún... no he encontrado ningún cuestionamiento porque también, si hubiera estado inmerso en la corrupción, definitivamente también le hubiera caído. Pero el señor Rafael López Aliaga, multimillonario, pidió y criticó a Reactiva, pidió préstamo a Reactiva. El señor Rafael López Aliaga se le acusa de que ha utilizado el monopolio en el caso del tren del Cusco. Bueno, que yo sepa, no tiene monopolio porque el tío de George Forsythe, el tío de George Forsythe es la competencia, la competencia del señor Aliaga. También ha usado Reactiva y también debe impuestos. Claro, y le debe... ¿Cuál es el kit? Ahí, entre Rafael López Aliaga y Forsythe se tienen que agarrar a golpes. Eso es un problema de ellos, de las competencias que tienen ellos. Yo estoy luchando para erradicar la corrupción, la corrupción de nuestro país. Ok, no hay problema entonces que le deba al Estado tantos millones de soles en impuestos. Tampoco te parece eso que... Ay, cuando yo sea presidente se lo voy a cobrar a él y a todas las empresas, a la telefónica y a todas las empresas. Por supuesto que sí. Ok, entonces, para reiterar la pregunta. Hay que cobrar los impuestos, hay que ser firmes, hay que ser firmes contra la corrupción, contra las empresas morosas, las grandes empresas. 500 millones de soles se le ha regalado prácticamente a Odebrecht después de habernos robado durante 20 años. Eso no me parece justo, nadie habla nada sobre eso. No, está bien, pero a lo que voy es, no nos vamos a enterar luego de que ha habido acercamientos entre ustedes. Tampoco sería malo, eso es lo que quiero decir. Créame que no, créame, créame que no se van a enterar de algo que no ha ocurrido. Ok, él tampoco te ha llamado antes... Como te digo, las alianzas en política son normales. Él no ha intentado acercarse a ti antes ni después del debate. De ninguna manera, de ninguna manera, ni yo he intentado acercarme a él ni él a mí. Ojo, que yo fui a defender la democracia cuando a López Aleaga lo iban a sacar del partido, de la contienda electoral, pero cuando vi que estaban armando un escenario, iban a armar un escenario para que se suban arriba a dar el respaldo, yo inmediatamente me fui. Yo estuve ahí para respaldar la democracia, no para respaldarlo a él. Pero tienes algún... Y a ustedes les consta que yo no subí a ningún escenario ni nada. Fui a respaldar la democracia, no a ninguna parafernalia ni nada. Ok, te creemos Rafael. Cuéntanos, ¿qué te distancia del señor López Aleaga en cuanto al tema político, en cuanto al tema programático al menos? ¿Cuáles son tus diferencias con él? Mira, la diferencia que yo tengo con el señor López Aleaga, que yo tengo una familia constituida hace más de 25 años, tengo tres hijos, soy director de la Sociedad Nacional de Industria, yo comento, creo, empleo, y justamente por eso tengo la autoridad de decirles que vamos a recuperar todos los empleos que se... que vamos a generar muchos empleos para los peruanos que están necesitando un sustento para sus hogares. Entiendo que en una eventual, digamos, segunda vuelta entre diferentes actores, ¿lo tuyo más inclinaría por el centro, centro derecha, o la izquierda, como el caso de la señora Verónica Mendoza, que ahora aparentemente quiere pegarse un poquito a lo que es el centro? Yo me inclino por el Perú. Yo cuando empecé esta carrera electoral, yo no estoy buscando el poder. Yo estoy buscando servir a mi patria. Y yo no voy a irme por el poder o acomodarme por una chapa o por un ministerio. De ninguna manera. Yo vengo a servir a mi patria. Yo no estoy buscando ni poder, ni estoy buscando un espacio político. Rafael, no lo estoy insinuando. Lo que estoy preguntando es que tiene que ver con, más o menos, por dónde va tu inclinación en el caso, en el hipotético, que no pase una segunda vuelta. Yo soy un socialdemócrata cristiano. Yo soy un socialdemócrata cristiano que lo que quiere es la libertad de expresión, la libertad económica, la libertad de comunicación, la libertad de todos los peruanos a poderse desarrollar, apoyar a los emprendedores, apoyar a los micro, pequeños y medianos empresarios. Ya no estarle inclinando hacia, ya no estarnos arrodillando hacia los grandes intereses y a las grandes empresas. Es el colmo cómo hemos venido inclinándonos hacia estos consorrios que han venido solamente a aprovecharse del Perú. Rafael. Y de todos los peruanos. Claro. En todo caso, lo que resta de la campaña son muy pocos días. ¿Confías en que la propuesta de Perú Patria Segura va a alcanzar al menos para, en estos últimos días, revertir la situación y poder pasar la valla y tener representatividad en el Congreso de la República? Vamos a pasar a segunda vuelta, querido amigo. Vamos a pasar a segunda vuelta. Acabo de estar en un grifo. El grifero me dice, señor Santos, ¿usted es señor Santos? Yo voy a votar por usted. Muchas gracias, me dijo. Ok. ¿Viste el debate? ¿Qué tal te pareció? Gracias, porque yo quería decirle lo mismo que usted le dijo y hay más todavía. O sea, se sintió representado en lo que tú... Se ha sentido representado como muchos millones de peruanos que están hartos, estamos hartos de la corrupción. Y el señor Lescano, el señor Forsay, Verónica Mendoza, Ollantumala, Daniel Salaberry, Guzmán, son más de lo mismo, exactamente más de lo mismo. O sea, ya sabemos por quiénes no votar. Estos señores representan más de lo mismo. Vienen con un libreto, nos hablan bonito, esto va a ser así, mira qué bonito todo. Pero apenas hay un incendio, se van corriendo, míralo al señor Guzmán. Míralo al señor... Pero Rafael, no podrás dejar de... A Forsay, no podrás dejar de... Míralo a Forsay, que ni siquiera avanzaba dos años, ni siquiera terminó el segundo año de alcalde y ya se fue corriendo también, igualito que el señor Guzmán. O sea, es otro correlón. En plena pandemia, ¿cómo vas a dejar colgado a todo un distrito que ha confiado en ti? ¿Cómo es el colmo que los medios de comunicación no estén sorprendidos de cómo se ha ido corriendo de un distrito que confió en él? En pleno año de pandemia, ni siquiera un balón de oxígeno le ha dado a los pobres victorianos. O sea, el señor de los milagros está que se tapa los oídos y se cubren los ojos de tanta sinvergüenzada que escucha. La misma politiquería barata de la sangre vieja. Por eso es que el Perú quiere sangre nueva. Pero Rafael, no podrás dejar de reconocer que tal vez en el debate, si bien has dicho lo que mencionas, también la gente esperaba un poco más de propuestas y eso no ha ocurrido. Por supuesto, quedan propuestas. ¿Cómo se te ocurre que una propuesta, la más importante, es sacar a la corrupción de nuestro Estado, del Perú? Es la propuesta más importante. No va a haber educación, no va a haber salud, no va a haber seguridad ciudadana, no va a haber oxígeno, no van a haber hospitales. Si sigue la corrupción como está, eso es lo que no entendemos. La corrupción se ha infiltrado en cada uno de los sectores de nuestro Estado y hoy día tenemos operadores políticos, en vez de tener ejecutivos, en todas las direcciones del Estado, desde las municipalidades, gobiernos regionales. Las municipalidades también, todos le reportan al alcalde. Deberíamos a los delincuentes, deberíamos ponerlos con traje a rayas y atrás de las rejas. Vamos a hacer, digitalizar el gobierno, ya lo dije también. Vamos a digitalizar el gobierno y vamos a hacer las denuncias anónimas para que todos los funcionarios que encuentren indicios de corrupción, que inmediatamente sean ellos los mismos funcionarios que denuncien con pruebas, para que el Estado aplique la ley y meta a los corruptos, los metamos presos. Muy bien, Rafael, se nos ha agotado el tiempo, nos hubiera gustado aprovechar más este espacio, te hemos estado esperando, tú lo sabes, se nos complicó. Te pido mil disculpas, pero no sabes el tráfico que ha habido. Esperemos, sí, lo sé, lo vivimos a diario, créenos, pero esperamos que podamos tenerte en estos próximos días para poder conversar. Estoy a tus órdenes. Muy bien, ya sabes tú, además, que en este espacio has tenido completa apertura, te hemos entrevistado en varias ocasiones desde bastante antes, así que esperamos que, sobre todo, escuchar más de tus propuestas concretas para atacar esos problemas que me dices, el tema sobre todo de la corrupción. Bueno, es un gran problema porque ataca a otros que están ligados, de cierto modo, a este sistema en el cual es pernicioso. La última para despedirnos, Rafael. Nos quedan seis días de campaña. ¿Cómo vas a replantear el tema? ¿Qué piensas hacer para llegar a la segunda vuelta? Sabemos que tu optimismo es grande, pero en concreto, ¿cuál va a ser la estrategia de aquí al 11 de abril? Mira, nuestro símbolo es la S, la S de la seguridad, la S de la salud y la S de los superperuanos. Los superperuanos como tú, que día a día luchan para llevar un pan a su hogar, día a día luchan para darle educación a sus hijos, día a día luchan para llevar bienestar a sus hogares y tienen a un gobierno corrupto que se lleva todos los impuestos que nosotros pagamos. Yo voy a luchar como peruano por ti para estripar esa corrupción que está contaminando todo nuestro país. Rafael, te quiero hacer una última pregunta. Discúlpame, se me quedó y no puedo irme sin hacerla. La señora Keiko Fujimori ha dicho que en un eventual gobierno suyo va a convocar a un gabinete multipartidario de ancha base. Esa palabra la utilizan mucho. Imaginemos que esto ocurra de ese modo. ¿Aceptarías el llamado de la señora Keiko Fujimori para participar en su gobierno? Como ya te lo he dicho, yo no estoy buscando trabajo, yo no estoy buscando un espacio político. No, no, pero por el Perú, digamos, o sea, por colaborar. En este momento necesitamos la unidad de todos. Digamos, la pregunta iba no por el tema de buscar trabajo, sino por apoyar un gobierno del cual de pronto no te sientes tan cerca. A eso es a lo que me refería. Pues tendría que ver cuáles son las condiciones del plan de gobierno, cuál es la ruta a seguir y si efectivamente va a haber una lucha contra la corrupción. Porque de ninguna manera voy yo a formar parte de más de lo mismo. Esto tiene que acabarse ya. Tenemos que tener las vacunas, tenemos que tener salud, tenemos que tener educación y seguridad para todos los peruanos. Y mientras haya corrupción, ningún programa, ningún proyecto va a salir adelante. Porque estos sinvergüenzas están enquistados en el Estado. Y tenemos que extriparlos, extripar a toda esta sangre vieja, podrida y maloliente que está inmersa deteniendo el desarrollo de nuestro país. Muy bien, Rafael Santos, dame, te doy un minuto para que nos diga por qué debemos marcar la S de Perú Patria Segura este 11 de abril. Adelante. Este 11 de abril marca la S de Perú Patria Segura, la S de la seguridad, la S de la salud, la S de los superperuanos como tú, que buscamos un país libre de corrupción para que podamos tener educación, salud y trabajo para todos los peruanos. Que el Estado llegue a tu hogar y que tú puedas fiscalizar a tus autoridades desde un dispositivo móvil. Vamos a digitalizar el Estado y vamos a trabajar para usted. Hacemos un compromiso de padre, de peruano y de ser humano. Que Dios los bendiga a todos ustedes y que nos lleve a la victoria. Como siempre hemos logrado nuestros objetivos, venimos aquí para servirte mejor a ti, querido peruano. Fue Rafael Santos, candidato a la presidencia de la República con el partido Perú Patria Segura y le deseamos toda la suerte del mundo este 11 de abril. Muchas gracias Rafael Santos. Se nos ha agotado el tiempo realmente. No queríamos despedirnos sin recomendarles. Vean el debate que se dio el día de hoy aquí en BNP. Hemos visto a los principales representantes de las fuerzas políticas que postulan, que participan en estas elecciones. Y es muy interesante porque no han hablado de sus propuestas personales, sino de los planes de gobierno de su partido. Y ahí es donde se ve más o menos cuál es la visión del país que tiene cada agrupación. Conmigo será hasta mañana. Ya saben que toda la semana vamos a tener edición central. Elecciones 20, 21 hasta las 9 y media. En vista pues de la responsabilidad que tenemos con ustedes en este proceso electoral. Conmigo será hasta mañana. Se nos agotó el tiempo. Chao. Chao.